Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Camila, muy buenas tardes. Sergio, encantada de estar aquí una vez más con ustedes. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Y hoy tenemos un invitado súper especial, ex ciclista profesional. Él es Jason Forero. Yo quiero hablar con Jason de varias cosas. Uno, que incursiona en el mundo de la influencia, en el mundo de los actores, pero el ciclismo le deja un gran legado. Quiero que hablemos de eso y qué significa realmente. Bueno, muy buenas tardes para ustedes y muy buenas tardes para todo Medellín, que estoy súper contento, súper feliz de conocer esta hermosa tierra. Además, una tierra que ha dado para mí un gran amigo, un gran ciclista profesional, uno de los mejores del mundo, Rigoberto Rall. Yo creo que igual un saludito que en este momento está en el Tour de Francia. Mucha fuerza y muchas gracias a ustedes. Bueno, cuéntanos un poquito sobre tu pasión por el ciclismo. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? Bueno, de hecho, mi pasión viene como de ser bueno, más bien. No fue como una pasión, sino fue como ser bueno en el momento y como que me estaba mirando a los ojos correctos. Y así fue, más que todo fue como de resultados, de buenos entrenamientos, de buenas cosas. Entonces, creo que todo parte de ahí. Su familia viene de una región muy particular y que ha dado muchos ciclistas también, que es Boyacá. ¿Qué será lo que tiene Boyacá y esa parte de Cundinamarca que hace que los ciclistas tengan como ciertas características especiales? Bueno, yo les voy a decir el secreto de Boyacá, ¿qué es lo que tiene? Yo creo que Boyacá tiene subidas hasta de 45 y 50 kilómetros, que tienes que durar entre dos horas y media, dos horas y cuarenta, ahí dando pedal, 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 pedal. Y a una altitud, 12 de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Así que eso es muy, muy bueno. La comida se come bastante, entonces, pues, también eso te ayuda a tener buena fuerza. Y yo creo que una muy buena disciplina de que somos muy trabajadores. Venimos del campo, nos enseñan a tener muy buena disciplina y a comer bien de la tierra. Yo creo que eso... ¿Qué se necesita para ser un buen ciclista y como para tener buenos resultados en este deporte? Yo creo que se necesita levantarse muy temprano todos los días, todos los días levantarse muy temprano, agarrar tu bicicleta con pasión, sentirte profesional desde el momento de que ves tu bicicleta, te colocas tu casco, siempre salgan con el casco, siempre, me ha salvado de muchas. Entonces, desde ese momento coges tu casco y ya eres ciclista profesional, de ahí solamente vienen los entrenamientos, los terrenos y de resto ya lo haces tú, tu pasión y tu entrega. ¿Hay personas que compran bicicleta para la cotidianidad, para transportarse simplemente hasta el trabajo, para ciclorrutas, ciclovías, para salir al campo? ¿Qué piensas de todo eso? Sí, mira, que pienso algo que yo por lo general cuando salía a entrenar, había mucha gente que iba a trabajar o que iba solamente por montar en bicicleta y como que yo siento que eso era lo que ellos pensaban, que viene un ciclista profesional con la última bicicleta de cuántos millones, súper zapatillas, no le vamos a pegar. Y como que, entre comillas, como a desafiarlo a uno, pero también quieren ver si uno verdaderamente se merece ser profesional, ¿cierto? Porque ellos lo toman como trabajo, como diversión, pero a veces dicen, yo tengo más talento que ellos. Entonces, me parece muy bien, muy bien que la gente utilice la bicicleta pues para darse su paseíto, como cuando yo iba al colegio en bicicleta también, me echaba 45 minutos a mi colegio, me devolvía y entrenaba mucho más. Y ahora, pues, no sé, un bulto de papa en una bicicleta da de comer a muchas familias. Entonces, me parece muy bien, muy, muy bien. Sí, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Definitivamente, el deporte es un estilo de vida. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!